Estamos con Georgina Orellano, Secretaria General de AMAR, Asociación de Meretrices Argentinas, trabajadora sexual y autora del libro Puta Feminista, historias de una trabajadora sexual, lo dije bien, que fue publicada hace dos años y bueno, estamos hablando con ella porque estamos en cercanías del 8M y bueno, te queríamos preguntar cómo estás viendo, en qué momento está el movimiento feminista. Bueno, el movimiento feminista está en una etapa de asambleas de manera permanente, no solo acá en Capital Federal, sino en casi todas las provincias, a partir de la primera semana de febrero, de manera casi simultánea, todos los miércoles en distintas sedes de distintos sindicatos y organizaciones sociales están llevando a cabo asambleas para poder construir de manera plural, de manera diversa el 8M y poder confluir, en este caso quienes somos de Capital Federal, en el Congreso Nacional, con una demanda que pueda reflejar cómo atravesamos el presente, una crisis habitacional, una crisis económica y poder construir una masividad que esperamos se note en las calles. El movimiento feminista justamente se ha caracterizado por su poder de movilización, quizá también en momentos puntuales, ¿cómo lo ves ahora también de cara a este contexto tan adverso, digamos, para el movimiento? Y también te quería preguntar por el movimiento feminista, pero también por el movimiento, por el sindicalismo feminista, del que también vos sos parte. Bueno, desde la mirada del sindicalismo, a nosotras tenemos una mirada que tiene que ver con mucha preocupación, no solamente de cómo vamos a llegar al 8M, sino cómo llegamos todos nuestros días a nuestras casas y ver si efectivamente podemos llevarle el plato de comida a nuestros hijos, a nuestras hijas, si podemos sostener los alquileres. Nosotras somos trabajadoras informales, somos trabajadoras que no tenemos derechos laborales, entonces también llevamos y planteamos esa discusión en los distintos espacios sindicales, no cuando se habla de vienen por nuestros derechos, nosotras decimos, bueno, ahí ya no nos sentimos representadas, porque nosotras no nacimos con una palabra derecho, digamos, que se note en nuestro día a día, no tenemos derecho a una obra social, no tenemos derecho a la jubilación, muchas veces ni siquiera tenemos derecho a poder hacer uso del espacio público, porque permanentemente estamos en conflicto con las fuerzas de seguridad, entonces siempre tratamos como de bajar a terreno, que hay algunos sectores que no nacimos con derechos laborales, que justamente nos organizamos para pelear y poder conquistar esos derechos que tiene el trabajador o la trabajadora registrada. También, bueno, una de las discusiones es convocar o no al paro para el 8M, nosotras creemos que es una herramienta, sí, el paro, pero no es la única, y sobre todo no es la única cuando el 50% de la población no tenemos trabajos registrados. Entonces nosotras ahí, desde AMAR, tenemos que ser muy creativas, tenemos que ser muy ingenuosas de poder poner en acción otras estrategias para que nuestras compañeras efectivamente, el 8M, se sientan convocadas, se sientan contenidas, sientan que el feminismo está abrazando las demandas con las que se encuentran de manera cotidiana, que se sientan parte. Me parece que eso es una crítica nuestra que nosotras llevamos, no solamente al feminismo general, sino también a la clase política. A veces cuando algunos políticos, la clase política parece que está como en una extractófera, discutiendo la rosca, y nosotras en el sindicato estamos resolviendo cómo cargarle la suba a una compañera para que pueda volver a su casa, cómo esa compañera puede pagar el alquiler y que el mes que viene no termine durmiendo en una ranchada o en el banco de una plaza, y sobre todo un montón de demandas que tienen que ver con la precariedad de la vida. No hay compañeras que todo el tiempo nos tocan el timbre pidiéndonos un aceite, pidiéndonos comida, o viniendo simplemente para buscar contención y poder transmitirnos y compartir la angustia que es vivir en una sociedad que se hace cada vez más deshumanizante. ¿En este contexto es más complicado poder dar una respuesta a ese pedido de ayuda? ¿O está siendo? Digo, porque son tres meses, es poco tiempo, pero fueron y están siendo bastante intensos. Pero bueno, eso sí, se hace más difícil. Y también, ¿cómo están palpando estos tres meses de gobierno de mi ley en la calle? Bueno, por supuesto que se hace más difícil porque nosotras, de hecho, tenemos comedores comunitarios en donde las compañeras en algunas provincias tuvieron que achicar, digamos, recortar nosotras mismas debido a la gran demanda y a la no entrega de alimentos. Hay compañeras que tenían comedores y los tenían de lunes a viernes y ahora están haciendo una sola olla popular por semana. Nosotras acá en el barrio Constitución teníamos el comedor de lunes a viernes y ahora lo tenemos tres veces por semana, justamente, bueno, por la no entrega de alimentos, pero también por la alta demanda. O sea, hasta diciembre del año pasado teníamos 50 compañeras que venían todos los días a buscar y hoy hasta se acercan vecinos y vecinas a dejarnos el tupper para por lo menos garantizarse una comida diaria. No tenemos ningún canal de comunicación con el Estado. Antes, por lo menos, no sé, más allá de que nosotras somos muy críticas de cómo ha funcionado el Ministerio de Mujeres, a veces tratábamos de canalizar por ahí pedidos de compañeras que no tenían para pagar sus habitaciones o que habían sido desalojadas o compañeras que no tenían para poder comprar su medicación. Nosotras escribíamos, había canales de comunicación con algunas funcionarias que por ahí trasladaban, eran como el puente, trasladaban la demanda para que nos dé respuesta, no sé, otra oficina de desarrollo social o del Ministerio de Salud. Bueno, eso no está ocurriendo. De hecho, con el Ministerio de Salud, que también tenemos un montón de faltantes de materiales de prevención, de preservativos que antes era de manera cotidiana. Si el Estado nos daba algo al sindicato de trabajadoras sexuales, eran cajas de preservativos, que hoy por hoy eso no se está cumpliendo. Entonces también, digamos, tenemos que empezar nosotras también a recortar debido a la gran demanda que tenemos de compañeras, pero también a la gran ausencia por parte del Estado. Otra cosa que vos, por lo que te quería preguntar, que vos el otro día contabas, tenía que ver con el caso de dos compañeras travesti trans que fueron asesinadas y que vos también contabas que eso era un poco una postal de época y de cómo, de alguna manera, las estrategias de supervivencia ponían en riesgo la vida. Sí, nosotros lo que estamos viendo en el territorio son situaciones de mucha violencia y conflictividad que muchas veces cuando lo contamos ya rápidamente se asocia a violencia de las trabajadoras sexuales versus la policía. Eso lamentablemente es parte de nuestra cotidianidad, por eso existimos como sindicato, por eso nos organizamos, pero lo que estamos viendo ahora son otras cosas. Son conflictos entre personas de sectores populares, donde nosotras no podemos encasillar un victimario y una victimaria, sino que son todas personas vulnerables que con las estrategias que tienen a su alcance se arman de estrategias de supervivencia y tienen conflicto en el territorio, con peleas, que también muchas veces esas peleas son lamentablemente por consumo problemático, pero también son por la falta de total ausencia por parte del Estado y en el mes pasado, en enero y este mes, la verdad que fallecieron dos compañeras en situaciones de conflictos y de peleas con otras compañeras pertenecientes al mismo colectivo, al mismo sector social, el colectivo migrante, que también ejercían trabajo sexual en la calle y nosotras cuando lo contamos por ahí y tratamos de involucrar algunas organizaciones, algunos actores políticos, como que también sentimos muy lejana la mirada que tienen, porque es como, ¿cómo? No fue víctima de travesticidio, no, fue víctima de la vulnerabilidad social, fue víctima de un sistema de despojo total y siempre como que está todo centrado en cómo hoy por hoy la clase media está perdiendo su poder adquisitivo, pero nadie habla de los pobres que están haciendo lo que pueden con lo que tienen a su alcance y eso que a veces tienen a su alcance, terminan siendo criminalizadas, terminan siendo, exponiéndolas a mayor violencia, así que nosotras ahí también hablamos mucho con nuestras compañeras de poder empezar a poner en agenda y no ser temerosas, ¿no? De poder hablarlo, de poder contarlo, que esto está ocurriendo, esto nos pasa y a ver qué escucha se habilita ahí. Sí. Vos puntualmente hablabas también de esto, el título era algo así como el pasamanos, que se vuelve una estrategia de supervivencia, ¿esto era, digamos, lo que vos decís de poner en agenda también? Sí, a ver, cuando se piensa en políticas de combatir el narcotráfico, aparece como todas escenas de la espectacularización de la vida de los pobres y mucha mirada infantil, entonces hay algunos sectores progresistas que rápidamente te dicen, bueno, son soldaditas de los narcos y nosotras no vemos eso en el territorio, nosotras vemos otra cosa que no lo queremos encasillar rápidamente bajo esa categoría, sino pensar, digamos, desde la realidad y sobre todo habilitando una escucha del sindicato hacia esas compañeras. La verdad que hay muchas que ellas mismas lo dicen, terminan vendiendo mentiritas para poder pagar la pieza que hoy por hoy está a 16 mil pesos, pagar una habitación por día y la que no lo tiene duerme en la calle y estamos hablando de una habitación en un hotel con condiciones de insalubridad, con condiciones súper precarias, acá en el barrio de Once, en el barrio de Constitución, en Flores y esto y nosotras creo que ahí sí hay una deuda por parte de poner esas vidas en agenda porque esas vidas a nosotras sí nos importan porque son las vidas ni más ni menos de nuestras compañeras y cada vez que el Estado intervino, intervino con una mirada punitiva o con una mirada de infantilización. Entonces esto, como llamar siempre a la reflexión de no rápidamente salir a generar una categoría nueva, sino a escuchar, me parece que eso es algo que tiene que ser una práctica en la militancia, dejar de pensar de que vos sabés lo que pasa y poner la escucha en escuchar porque por ahí hay otras cosas que están sucediendo en la vida cotidiana de otros sujetos que están lejos del radar del Estado y sobre todo lejos de lo que se discute en las esferas de la política. Por otra parte te quería preguntar también en relación a estos temas que por ahí circulan en el radar del feminismo, que surgió un poco también al calor del avance de Milley, que era, bueno, que avanzaba Milley empujado por jóvenes, varones sobre todo. ¿Crees que desde la política y también desde el feminismo se pueden tejer, digo, desde la política, no sé, más progresista o más tendiente a reconstituir derechos, se puede generar un puente con esos pibes que, bueno. Sí, yo creo que el puente se puede generar siempre y cuando no hagamos la autocrítica, que eso es lo que nos está faltando. O sea, hoy por hoy todas las reuniones que se hacen, las asambleas, se den cuanto a emergencias. Viene el 8M, viene el 24M, pero ¿dónde está el debate político de lo que nos llevó a que hoy por hoy tengamos este gobierno? Bueno, y eso es lo que nos falta. Siempre estamos como reuniéndonos frente a una urgencia y frente a la precariedad misma, bueno, con todas las situaciones que tenemos que atravesar. Sí, lo que nosotras vemos y lo que podemos aportar desde la mirada de Amar es que quienes votaron a este gobierno, nosotras no lo categorizamos como fascista, porque muchas de las personas que votaron a este gobierno también antes votaban al peronismo. Y me parece que decidieron votar otra cosa porque el peronismo no logró sacrifacer su aspiración de ascenso social. Entonces ahí hay una crítica para hacerlo. También cómo ha funcionado el Estado. Nosotras hemos sido siempre muy críticas de que el Estado no ha sido capaz de resolverle situaciones cotidianas que trataban de acercar los sujetos políticos, llámese trabajadoras, trabajadores, personas de los sectores populares. Nos pasaba a nosotras como sindicato. Nosotras íbamos a migraciones para poder tramitarle una precaria y actualizarla a una compañera que no sabe leer ni escribir y salía alguien y nos entregaba un papel dando cuenta de que esa persona que se acerca al Estado ha pasado por las mismas condiciones sociales de poder acceder a la educación, por ejemplo. Entonces eso es expulsivo. Lo mismo también poder acceder a un programa social era todo a través de la digitalización. Eso también es expulsivo. Y es no ver que hay otras personas que no tienen acceso a internet, que hay una analfabetización digital también. No todas tenemos el uso de bajarnos una aplicación. No todas las personas tienen teléfonos celulares. Eso también. Y eso ha sido expulsivo. Nosotras nos hemos encontrado en un montón de situaciones cuando se tenía que actualizar, por ejemplo, el programa Potenciar Trabajo, en donde la persona tenía que sacarse fotos y demás, prestarle el internet de nuestra sede y también darle una mano porque ni nosotras entendíamos. Y nos parecía como recontra policial que encima que el programa Potenciar Trabajo son 75, 78 mil pesos. Nos parecía a nosotras, nos parecía que no puede hacer esto el peronismo. Lo espero esto que lo haga la derecha, de perseguir a un pobre para que demuestre si efectivamente está cumpliendo con sus horas y que actualice. Eso es expulsivo. Y me parece que un poco la gente se hartó de eso. Bueno, ahora como síntesis te quería pedir preguntar también cuáles son las demandas, más allá de que estuviste desplegando un poco a lo que va, pero hacia el 8M, las demandas que van a plantear las trabajadoras sexuales. Bueno, la demanda, la primera, la crisis habitacional. Muchos hablan de esto, de que se derogó la ley de alquileres, pero volvemos de vuelta a lo mismo. La ley de alquileres está enfocada en la clase media. Hay un montón de personas que no tenemos un recibo de sueldo y la manera de poder acceder a una vivienda es con contratos de palabra, en inquilinatos, en pensiones, incluso en espacios tomados. Y la verdad que eso hoy por hoy no hay ningún tipo de regulación y nos encontramos con todos los meses le suben y le aumentan a las compañeras la habitación. No hay ningún lugar donde esa compañera pueda acercarse, pueda, no sé, que alguien le tome la denuncia, porque si la compañera denuncia se queda en la calle. Entonces está sí o sí obligada a tener que pagar un montón de dinero para poder vivir en un lugar que ya de por sí, digo, es súper precario, que tiene que ver con las maneras que nosotras podemos acceder a la vivienda justamente por no tener derechos laborales y por ser un sujeto inexistente para el Estado. Así que eso es una emergencia, la crisis habitacional y después la crisis alimentaria. No solamente sumado a este problema de los comedores que tenemos, sino de los precios de los alimentos, que es impagable. Después también el 86% de quienes somos trabajadoras sexuales, somos mamá, somos jefa de hogar y también ha sido y es una problemática poder mandar a nuestros hijos y a nuestras hijas a la escuela con lo esencial. Ha sido y es una demanda permanente el pedido de útiles. Bueno, por eso mañana jueves vamos a hacer una olla popular y una colecta de útiles escolares que han donado varios sindicatos de distintos sectores de movimiento social y de feminismo popular. Esas son como nuestras dos demandas y después tiene que ver, bueno, con la violencia de la policía, decirle no al protocolo de Patricia Burrich, no con la preocupación de lo que va a pasar con el DNU, pero me parece que la centralidad del 8M tiene que ver la precariedad de nuestras vidas, tiene que ser el hambre y tiene que ser las demandas que están atravesando las compañeras de los sectores populares. Muchas gracias, Georgina, por acercarte. Gracias. 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 Gracias.